¡Pantera! Es el físico, el hombre que se dedica a anunciar, pero ahí echándole, pues en verdad mucho colmillo y mucho valor al asunto, él nunca quiso desprenderse del cuadrilátero, pero finalmente ahí dice, no crean que corro porque soy cobarde, sino porque ya que empiecen los capitanes para esta batalla, aparece en el bando de los rusos este hombre de rojo, este, este que es Arcángel, es el capitán y superastro por el bando de de los técnicos, superastro que está dedicando la lucha al señor Silvestre Mercado, le dijo, enhorabuena maestro, esta lucha y se va por usted, y le levantó las manos y le pregunta el maestro, dice, me la brinda, dice, no, se la vendo señor, no, no, así queda, así queda, como que se la está brindando, ahora Arcángel aquí tomando el coraje y viene por todo, hay que recordar lo que hizo el miércoles pasado, fue en Cuernavaca, yo no estuve ahí, les quiero decir, me platicaron, pero que luchón, que luchón, este fue el maestro, ah, si tiene razón, si Javier, Carlos Lagarde, no hombre, no, cuando uno ve a Carlos Lagarde y al Mocho Cota, el único luchador que da dos dedos de ventaja, este hombre, nada más, no hombre, no, 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 que se cuide superastro, porque tiene muy, pero muy difícil el compromiso, Pantera que no ha visto la suya, un triunfador en Japón, estuvo en Osaka, estuvo en Tokio, en Tokio fue invitado por el equipo de béisbol, y ahí porque su máscara llamó mucho la atención, pero aquí es bajado, aquí no tienen contemplaciones, aparece el Arcángel con un mortal, y va a ser fulminado, el tigre, hay de hispano ahí, cerca de las acciones, este está fuera de circulación, que batalla, Leobardo, una batalla que no nos ha dejado ni respirar, y ahí hasta perdón le piden, a los gladiadores técnicos, uno, dos, tres, superastro está totalmente fuera, momentáneamente quieto, cuando aparece el rostro, de este que es el Mocho Cota, con la mano en todo lo alto, doctor Alfonso Morales. Señoras y señores, una victoria, inodora, incolora e insípida. Nos vamos a las acciones, de la repetición instantánea, para ver cuadro a cuadro, todas las acciones, gusano. Pues aquí en esos momentos, el Arcángel azotaba con este clochazo, y vean ustedes el movimiento, este movimiento, este movimiento, de mortal hacia el frente, nos hizo recordar, a uno de los grandes luchadores, del Pancracio, de la lucha libre mexicana, a Don Salvador, Gori Guerrero Quesada. Con estos movimientos, Gori Guerrero, daba cuenta de sus adversarios, y aquí en el Mocho Cota, con este movimiento, de cruceta, y lastimando con una palanca al antifaz, daban cuenta, mientras Lagarde, daba cuenta, con esta deslocadora, a Astro Junio. Pues estas ya son acciones, Andrés Maroñas, de esta segunda caída. Bueno, pues vámonos, vámonos a las acciones, de esta segunda caída. Nuevamente, Carlón Lagarde, ahí derribando el Mocho Cota, a Super Astro. Nos hizo recordar, a Pánico. Así lo hacía, ya, enojaba este Pánico, que no se andaba con miramientos. Él, después de la primera, casi, casi Pánico, siempre ganaba en dos al hilo. Era algo que lo caracterizaba, se motivaba. A él no le gustaba emparejar las luchas, irse a tres, no. Él va pronto, para lo que te truque, chencha. Bien, bien, por Pánico. Donde quieras que estés, Pánico, te recordamos con mucho cariño, y sabemos que nos vas a venir a visitar prontamente. Sí, pero a la chencha que se refiere, Pánico, es una de México. La que tú señalas, debe de ser Suiza, porque la que tú mencionas, es chencha. Ay, doctor, ay, doctor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Usted me deja. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Arcángel, nuevamente el arcángel! Bueno, pues ese arcángel que no cree nadie, nuevamente zumbándole a Pantera. Y hay que, bueno, hay que recordar que en el mismo tiempo que estuvo Pantera, estuvo el arcángel. Lo que pasa es que Arcángel ligó cinco contratos en forma, o sea, en línea, cada tres meses se va a estar presentando. Y no creo que esto va a ir a firmar. No, tiene un contrato jugoso. Lo que Pantera ya no lo llamaron, doctor. Pero qué mentiroso eres, Maroñas. Arcángel nunca ha salido de las calles de la Romero Rubio, de las calles de Tokio. Allá donde está el feudo de los Insunza. ¿Qué calle es usted, Dicenito? Damasco. Damasco. Allá es de donde pernocta este arcángel. Hombre, no seas criminoso, ni alternativo tampoco. Pantera es una figura en Japón, Magadán. Efectivamente, doctor. Y precisamente allá fue a dar cuenta del delfín. Aquí vemos al arcángel con este splash, castigando a la humanidad de Antifaz, quien sale pesadamente del cuadrilátero. Ustedes escucharon el costalazo. Fue precisamente la humanidad de Antifaz. Y ahora el turno es de superastro, este chaparrón fuerte, con mucha clase. Sin embargo, le están tundiendo en este momento los sanguinarios del cuadrilátero. El Pantera es el hombre que se resiente en este momento y se levanta pesadamente. El orgullo es lo único que los levanta porque ya la condición física está prácticamente mermada. Pero quién dijo no con esas patadas y después receta al arcángel, doctor Alfonso Morales. Aquí tienen ustedes, señoras y señores, al extraordinario Pantera. Vámonos con el enorme piloto de la Fuerza Aérea de la Empresa Mexicana de Lucha Libre. Regreti, cargador de Antifaz. Sobre la garda regresa el enorme superastro, Maroña. Bueno, pues ya está terminando. ¡Échale ganas! Ganaron los técnicos, Maroña. Se está emparejando la batalla, doctor. Si no tienes ganas, Magadena, adelante, por Dios. Pues aquí los tenemos. Este es el arcángel enfrentando a la Pantera. ¡Vean cómo lo estrella contra el poste! ¡Esto está caliente! Esta lucha se ha alegrado y el público está de pie. Ni siquiera al filo de la butaca. Está de pie, observando con expectación creciente cada uno de los lances, gusano. Aquí estamos observando la repetición en el momento en que superastro hace la chispa con este movimiento. Este tope en reversa bien realizado sobre el mocho corta para poner la espalda plana. Y aquí Antifaz, con este reglete y quebradora, hizo rendirse a Lagarde Jr. Mientras Pantera correteaba al arcángel. Es un pique que ya está en tremendo el pique entre Arcángel y el Pantera. Puesto que Arcángel quiere una oportunidad por el campeonato mundial welter. Y el Pantera se lo va a dar y le va a demostrar el por qué es un luchador. Que lo aceptan tanto y lo llaman tanto en Japón, doctor Alfonso Morales, en las acciones de esta tercera caída. Así es, gusanísimo, cuando aquí está arrancando. Tercera, tercera, tercera caída. El esteta superastro. El espectacular gladiador emperador aéreo. ¡Veanlo nada más! Ahí aparece el rufián del Mochocota. Aquí tenemos la sabiencia, sabiduría, personalidad, potencia de superastro. A ver qué pero la pones, maroña. ¡No, magnífico, magnífico, doctor Alfonso Morales, en esta tercera caída! Aquí deberán tener mucho cuidado los rudos, hacer bien las cosas. Porque si no, van a encontrar severos problemas. Aquí ya encontraron el primero con el güero rangel. Donde les dice, señores, dedíquense a luchar a los suyos. Si no, los descalifico. El tigre hispano no sabía a qué se mete, pero está bien. Ya había intervenido el güero rangel, el Mochocota inteligentemente. Y además obedeciendo las indicaciones. Dice yo, a la esquina. Este hombre, que ahora aparece en el bando de los técnicos. Es más rudo, es más rudo que nada el antifaz. Ahí ya le cae el Mochocota. Cuidado, aquí está el primer error de la tercera caída. Ya decíamos, tienen que enderezar el arco. Ahora va proyectando con esas patadas. Cae Carlón Lagarde, pero no conecta. Ahora se lo lleva el antifaz. Cuidado, cuidado, porque aprovechó esos movimientos en falso de los rudos. Son momentos de dramatismo ahora. Que les ha cambiado Arcángel. Se enoja y cuidado, el que se vaya a lo suyo. Pantera lo puede madrugar, lo puede proponer. Y ya lo está haciendo. Es una patada con giro. Es rapidísimo el Pantera. Arcángel no le tiene que luchar de tú a tú. No le tiene que dar el espacio. Tiene que llevarlo en lo cortito. Si quiere sacar buenos resultados. Así, así exactamente. Esa es la yegua volada. Ahí lo baja. Y ahí lo tiene. Ahí lo detiene. Y no lo va a dejar levantar. ¡Ay! Se está quitando. Hábilmente se está quitando el Pantera. Bueno, pues ahora se gira. El que se gira ahí perfectamente es Pantera. No, no, no. No me gusta, Arcángel. No, tranquilo, tranquilo. No le des espacio. Ahí está. Sí, las tijeras. Es muy hábil. Es rapidísimo. No, mejor tienes que abandonar el cuadrilátero. No, te quedó de otra. Mejor suerte para la próxima. Ahora, ¿quién va a aparecer ahí? Carlos Lagarde. Está detenido Pantera. Cuidado. El segundo. El segundo pecado en esta tercera, Eduardo. El segundo pecado. Y la verdad de pecado en pecado. Se están convirtiendo en perdedores estos sangrientos. Estos sanguinarios. Estos sanguinarios. Porque ya los técnicos están bien plantados en el cuadrilátero. El turno es de este que es el Mochocota. El del fuerte Sinaloa. Mandando contra el esquinero a este portachón. De buena clase. De buena manufactura. Un hombre que tiene la etiqueta hecho en México. Y hecho bien. Vean estos lances. Tanto el Mochocota como Super Astro. Dos elementos con mucha experiencia. Se lo lleva con esa proyección. Y lo saca del cuadrilátero. Y después esto emociona al público. Una buena actuación de los estetas del cuadrilátero. Haciendo. Haciendo como su nombre. Lances estéticos. Y bellos que emocionan a la multitud. Vean este enganche. En forma sensacional. Y después las patadas de antifaz. Para que Lagarde Junior pida perdón doctor. De hinojos como si estuviera en la Monumental de Aguascalientes. O en la Plaza de Toros México. O en la Vicente Segura de Pachuca. O en la Monumental de Monterrey en donde Maraña. Ya está llorando. No tienen otra. Los rudos. El Mochocota que está acabado. Carlos Lagarde no. De donde puede ser. Y el Arcángel que solamente de ver a Pantera. Quiere llorar Maroña. Hombre pero para nada. Para nada es más. Se va a escuchar la canción de los rudos. Cuando termine esta tercera caída. Nuevamente el Mochocota. Inteligentemente se agacha ahí Pantera. Y se va. Se va en banda. Encontrando nada más la brisa. El Mochocota. Ahora que es lo que va a preparar Arcángel. Maroñas como no van a ganar los rudos mejor. Lanza tu canción que está en el primer lugar del Billboard de los Estados Unidos. Venga Maroña. No mi doctor. No. Hasta que. Mira. Hasta que termine. Esta. Esta. Pero no van a ganar Maroña. Si ganan. Mira. Mira. Mira a Carlos Lagarde. Es un gran luchador. Ahora Super Astro ahí. La tenía. Pero no pudo. No pudo. Porque. Pues ahí es. La gran movilidad. De ese joven de Carlos Lagarde. No puede. No puede buscarle ahí. Ponerle las espaldas. Tiene que recurrir a esto. A la patada. Con giro. Y además la conectó bien. Ahora es el momento para el rudo. Este debe ser. Aquí. Aquí que le colocan las espaldas planas. Hombre. Se gira también. Bueno. También San Juan hace aire. Nada más de 20 años. Ya el terreno está preparado. Bueno. Pues no fue al vuelo. Ahora Mocho Cota. Dos contra uno. Ay. Dos contra. No le hace. El Mocho Cota le entra. Y le entra con muchas ganas. Ya lo tundió. Ya le metió cinco. Pero aquí está respondiendo. Super Astro. Ese derechazo. Es prohibido. Le quiere decir el Mocho Cota al referee. Pero no puede incorporarse. Lo dejó Grogi. Y le está haciendo al borrachito. No pudo. No pudo incorporarse, Leonardo. Definitivamente nunca pudo este Mocho Cota Soto. Sí. El sinaloense. Viene Arcángel. Contra el Pantera. Un duelo interesante este. Y aquí está. Espaldas planas. Uno, dos. El Tigre Hispano. Se queda el vuelo Rangel. Quisimos decir. Se queda en el vuelo del tercer segundo. Un azotón. Nada amistoso. Y posteriormente cuando venía con ese codazo volado. Se quita el Pantera. Se va a la tercera cuerda. Mortal y vuelve a fallar. Una tras otra, doctor. Es normal. Vámonos con este que es el antifaz. Un luchador de grandes dotes técnicos. Aquí somete al sinaloense. Saludos a Mazatlán, Sinaloa. A la familia del doctor Tirado que semana a semana. Siguen estas transmisiones generadas desde la arena Coliseo. Mientras tanto, vámonos con Lagarde, su padre campeonísimo. Y vámonos con el espectacular. Super Astro, esto es para usted, Maroña. Ay, qué difícil, qué difícil. Buen vuelo del antifaz. Ahora viene a proyectarse Super Astro. Pero está fallando. Aquí puede terminar la batalla. Aquí puede ser. Está terminando la lucha en favor de los rudos. Digo, está afuera Super Astro. Sí, ahora Pantera. Ahora Pantera, pero ya casi, ya. Si Super Astro está afuera, ya todo va a ser fácil, doctor. Va a ser coser y cantar. Mira nada más, mira nada más. Y se escucha la canción de los rudos. Grabé en la penca de un maguey. Tu nombre, su tito, el mío, entrelazado. Chupa, 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 pa, pa. Bien por el bando de los rudos, doctor. Que llame un doctor, Maroña. Pantera, ¿estás grave? Vámonos contigo mejor, gusano. Realmente, vámonos a las acciones de esta tercera caída. La repetición con esta plancha realizada por el antifaz. Y aquí el Super Astro pensaba que ya tenía al arcángel. Y con ese mortal, él solito se entregaba y se le ponían las palas planas. Y así, el arcángel estaba eliminando a Super Astro. Después, vino el accionar por parte del Pantera. Pero el arcángel está que no cree nadie. Ya que al derrotar tanto a Super Astro como al Pantera, los rudos están llevando esta tercera caída. Bueno, ese es el movimiento. Aquí lo quería llevar el uno racarrana. Pero muy inteligentemente lo azota. Le da una desnucadora en el arcángel al Pantera. Simplemente le recarga el cuerpo para que no se mueva el güero rangel. Le cuentan las tres de rigor. Y los rudos se están levantando con esta victoria. Leobardo Magadán. Pues con esta postal les recordamos que si busca espectacularidad, lo tiene Televisa. Pinta tu propia aventura en un auténtico Toyota. El Forerunner del 96, totalmente nuevo. Equipado para todas tus travesuras. Compañero de tus maniobras más desafiantes. El nuevo Toyota. ¡Eso! 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 ¡Ale, tengo! ¡Márralo! He revolucionado el vuelo en la lucha libre. Ocho veces he defendido mi campeonato mundial hueltero. A la orden del próximo retador. Y en este momento llegamos a la contienda superestelar Y se enfrentan a dos caídas de tres sin límite de tiempo En la esquina ruda se encuentra la tremenda tercia integrada por el terror tapatío Bestia Salvaje ¡El incontenible Scorpio Jr! Y como capitán de su bando, el orgullo de Torreón Coahuila ¡Mano! ¡Negra! En la esquina técnica se encuentra la sensacional tercia Integrada por el orgullo angelopolitano ¡La fiera! ¡El internacional dos caras! Y como capitán de su equipo, el guerrero de la Atlántida ¡Atlántida! Bueno pues los referíos para esta batalla, el güero de Angel y Pompín Los capitanes Atlantis por el bando de los técnicos Y por el bando de los rudos, Mano Negra Mano Negra que viene acompañado por Scorpio Jr. y por la Bestia Salvaje Enfrente, cuidado, cuidado Porque hay un maestro, dos caras Y viene acompañado dos caras Pues de la fiera del Hércules Poblano Vámonos, vámonos entonces Ahí Atlantis está diciendo quién aparece en el bando de los rudos Bestia Salvaje dice, conmigo no cuentes Mano Negra, tú eres el capitán Ahí te hablan ¿Sabes qué? Ay, Mano Negra, maestro Maroñas, por Dios ¿Cuánto le diste al anunciador? No, nada, nada, nada Pero si es un maestro, Mano Negra ¿Maestro para qué? ¿Cuántos años lleva de profesional? El simple hecho puedes tener 30, Maroñas Pero cómo va a ser maestro Pero contéstame nada más ¿Cuántos años tiene como profesional? Llega a la lucha libre en 1973 ¡Ay, qué bonito que sepa de los rudos! No, 73, 83, 93, casi 20 años Sí 23 años tiene como luchador No, pero con todo y eso, man Puedes tener 30,000 años Pero Mano Negra no puede ser maestro, Maroñas Bueno, el que yo dije que sí es maestro Y yo sí lo reconozco Es dos caras Ahí se queja de que le calaron el pelo ¡Claro que el Mano Negra es dos caras! ¡Claro que sí! Tú lo dijiste ¿Cómo, cómo, cómo? No, ya sé ¡Ay, mamacita! ¡Ay! Eres un criminoso Pero en fin, así lo dejamos Ahora Bestia Salvaje Castigando a dos caras Inteligente en esa recuperación que tiene Bestia Salvaje Nuevamente ahí en una palanca A la mano derecha Aquí demostrando que los rudos Tienen el oficio Tienen la vocación De lo que es la lucha libre ¡Qué ritmo de empezar esta batalla! Nuevamente la palanca Pero no suelta Bestia Salvaje Ahora se gira inteligentemente dos caras ¡Pero lo tiene! ¡Lo tiene! Ahora tiene que asirse a la cuerda hábilmente Para poderse zafar Pero lo tuvo ¡Lo tuvo Bestia Salvaje! Leonardo Así es Son los primeros escarceos de esta lucha estelar en esta Arena Coliseo de Perú 77 Vean el llaveo y contra llaveo La manera como evolucionan La manera como giran Y como proyectan de esta manera Como lo ha hecho dos caras El hermano Del también internacional Mil Máscaras Este es Bestia Salvaje El hombre que perdió la cabellera recientemente En la Arena México Ante el regio montano Héctor Garza Y el que entra al relevo Es Scorpio Enfrentando justamente Atlantis El ídolo de los niños Vamos a ver Este duelo promete muchísimo Ambos se engallan La porra ruda Y la porra técnica Haciendo El contrabalance Aquí los tenemos En el centro del cuadrilátero La toma de cintura de Scorpio Para Terminar en este giro de Atlantis Y como es muy temprano Ambos están Todavía llenos de oxígeno Con buena condición física Ambos contendientes Así que vamos a ver Un encuentro de primera Vean la manera como gira Scorpio Y cuando Intentaba entrar A las acciones Este que es mano negra El referee Entra para Quitarlo del camino Pero este es un desobediente de primera Doctor Alfonso Morales Leomardo Magalhães Amables amigos Aquí tenemos al Internacional Scorpio Hijo del queridísimo Rafa Núñez Luchador Ciento por ciento Completo Y ahí tienes A tu padrino Maroña Viendose bien En los puntos finos De la lucha Él solamente Pero no lo niega No lo niegas Maroñas Para eso me gustaba Aparece Donde tiene que desequilibrar Donde tiene que Diezmar Y aquí Aquí puede ser el momento Ahí se avivó ya Bestia Salvaje Conectando a dos caras Con un golpe de derecha Se lo repite Y ya se va A morder a Scorpio Junior A la fiera Tú te lo quieres Tú te lo ten Fue lo que le dijo Scorpio A la fiera Tanto me buscaste Que ahora te estoy encontrando Estoy encontrando Pero para sonarte Para darte una zarabanda Que es lo que te mereces La fiera No, no, no No la puede hacer Con esa calidad de Scorpio No, no Yo creo que Van a morder el polvo No van a pasar Ya encaminándose Enfilándose A llevarse la primera caída Nuevamente Scorpio Le dice ¿Dónde va maestro dos caras? Será usted maestro En Japón En Australia Pero él sí es maestro De educación física Maroñas Sí Él sí es maestro De educación física De la escuela nacional Allá por el rumbo De la Magdalena Michuca Sí, realmente Dos caras Profesor de educación física Titulado De 1969 Hizo su carrera A 1973 Y ahí Manone Perdón Dos caras Hizo Este Esta profesión De profesor de educación física Pero lo tenemos ya Sobre el entarimado Y Atlantis Está regresando Sobre Manonegra Ya que Atlantis fue el que Se mascaró El primero de octubre De 1993 En la arena México Le damos nada más De la tercera De la tercera De cuatro caminos El primero de octubre De la tercera caída De la tercera caída Leobardo Magdalena Una primera caída A esta arena coliseo El sentido de la tercera caída Realizado por el profesor de la tercera caída 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 No va a regresar A ver que es lo que dice Ahora va por Por ahí por medio Cangrejo Mordiéndole también Scorpio Esa gran rivalidad En el toreo De estos dos hombres Se ha hecho añeja Y se sigue manteniendo No se pueden ver Ni en pintura También padeciendo Los embates El ídolo de los niños Atlantis Bueno pues No han sido en esta ocasión Afortunados Los técnicos Han encontrado Muchos problemas Manonegra En plan grande Aquí Tapándole la boca A más de cinco Y no digo nombres Por no herir susceptibilidades Pero prefiero Pues no mencionar Ya nada de eso Porque ha sido claro Ha sido categórico Ha sido superior Ha sido inmenso Manonegra Ahora aquí Demostrando Una patada con giro Diciendo también hace aire En San Juan Y como no Como no Es joven todavía Este Manonegra Tirantes También castigando No, no, no Pues ya Ni a Melón Esto se llamó Para qué Para qué me sirves Porque ya lo dejaron Bueno pues Sin fuerzas Atlantis Que no pudieron descifrar No pudieron descifrar Los técnicos Ya que no se excedan Porque esta batalla Ya terminó En dos al hilo Los rudos Nuevamente Vuelven a brillar Esta noche Fue de rudos Y se la ganaron Se la ganaron los rudos Ay Dios Ahora sí Ahora sí doctor Perdóname 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 Mira nada más Están llamando Por la tercera caída Ustedes no me notificaron La primera No sean así doctor Me están dejando Entonces Que yo me confíe No seas así Maroña Querido gusano Atlantis El ídolo de los niños El ídolo de los niños El ídolo de los niños Los referís Los referís Mientras tanto No están contando No obstante Que hay espaldas planas Y es que Tanto el Pompín Como el Güero Rangel Estaban ocupados Tratando de sacar A bestia salvaje Del cuadrilátero Aquí viene Con el llaveo Y el contra llaveo Atlantis ya hizo Mientras tanto El relevo Con este que es Arturo Casco La fiera Que lo recibe Con esas patadas Vamos a ver Intentaba hacer el giro Sin embargo Se le adelanta Scorpio Junior Y lo está Tundiendo Ahí en el cuadrilátero Pero ya entró Dos caras doctor Y también aparece Atlantis ¡Vaya derecha! Espectacular Pasa zumbando Sobre la cara De bestia salvaje Veanlo Como lo está llevando Donde quiera Que estés Nachito Nachito Y su suástica Buzano Si hay que recordar Al nazi Puesto que En este movimiento De la suástica Que se derivaba Del tirabuzón Lo aplicó Perfectamente Nacho El bien conocido El nazi Y así Dejó esta Llave Creación del nazi La suástica Y ahí tenemos Nada menos De que Atlantis Entrando sobre El programador Del consejo mundial De lucha libre Mano negra Andrés Maroñas Vamos a ver Vamos a ver Porque no se le ha olvidado A mano negra Aquí está diciendo Cuidado Cuidado Dame espacio Atlantis Quiero que te confíes Tantito Así interpretamos La lucha De mano negra Pero aquí va Poco a poco Como los lobos A su presa Acercándose Atlantis No Pierde tiempo Instantes valiosísimos Ahora ya Se fue a recargar Ahí a su cuerda Están cambiando La estrategia Ya platicó Le dio tiempo De platicar Con Scorpio Jr Ahora lo va a encarar Pero se tarda Una eternidad Eso le vale Para madrugarlo Con golpe de derecha Atlantis con ese resorte Se levanta Ni tardo Ni perezoso Nuevamente le vuelve A zumbar Otro derechazo Pero para rendir Atlantis Se necesita más Ahí está Contestando la agresión El técnico Va a tomar fuerza Y es proyectado Con esas patadas Y pretende volar No, nada Porque Bessia Salvaje Muy inteligente Aparece el hijo Del Hércules Poblano La fiera Ahora sí Dos contra uno Ahí ya no se oye nada Nada, nada Se oye Dos caras Bajando De fea forma Bessia Salvaje Y cuidado Cuidado Porque aquí lo pueden cazar Viene la patada Con giro Pero tiene que huir Ahora mano negra El golpe de antebrazo Este puede ser el momento El momento que estaban Buscando los rudos Se está pasando Se va en blanco Ahí mano negra Se lo está llevando Y ya lo prendieron Ya lo prendieron Amables amigos Finita Finita la obra Cusano Realmente sí Excepcional por parte de Atlantis Lo prendió Como aquel Primero de octubre De 1993 Quitándole la máscara A mano negra Y dando su nombre Jesús Reza Rosales Y así Atlantis Se está levantando Con ese triunfo Con la Atlántida Vean ustedes El movimiento De Atlantis Aquí recibía Un antebrazazo Y hacía que se confiara Mano negra Cuando venía Con este golpe Atlantis Se hace a un lado Se abre Lo avienta Lo resortea Sobre las cuerdas Y aquí Lo levanta Para la Atlántida Y así está venciendo Puesto que En este movimiento Se lastima mucho La parte media Y la parte baja De la espalda De los músculos Lumbares Y Atlantis Levantan los brazos Y se lleva Esta caída Y esta lucha Doctor Alfonso Morales Así es Así es Gusano De Seda Yares De Luis Cabrera En el timón La unidad móvil Número 3 A cargo del ingeniero Raúl García Cuando le recordamos Que por Televisa Está la mejor Lucha libre Del mundo Este programa Es presentado Por Miller Genuine Draft De Etiqueta Negra La más fría Grandes emociones Y el día de hoy Un programa extraordinario Maroñas Porque hoy No va a quedar Nada De los rudos Bueno es lo que tú crees Amigos de Televisa Como están ustedes Se llega el momento De dar la oportunidad A los nuevos valores Como es el caso De Ángel de Plata Que viene acompañado De Ultimátum Para enfrentarse A Baby Richard Es un veterano Con toda la experiencia Él va a acabar Con los técnicos Y fiero Que me dices De estos dos grandes luchadores También tendremos Para ustedes Una lucha femenil Que viene La Pantera Sureña Mucha experiencia ahí Acompañada de Guerrera Púrpura Para María del Ángel Y Tania la guerrillera Lo que si es evidente Es que es un programa En donde las féminas Esta María del Ángel Jesús Úñiga Hay que tenerle miedo Hay que correrle Sin duda Doctor Alfonso Morales Y bueno pues Además De las grandes figuras También hay gente Que viene empujando Muy fuerte El caso de Atlántico Hermano de Atlantis Que también está incluido En esta programación Acompañado por ahí También por Talliri Que es de las más recientes Contrataciones El año pasado Llegó con muy buena fortuna Y hasta este momento La gente lo sigue arropando Con gran cariño Por su presencia Y sobre todo Por su manejo de piernas Entre otros Estará Máscara Mágica Estará el Pantera Mogur Estará por ahí El Halcón Negro En fin Grandes Grandes estrellas Desde luego jóvenes Que están en la lucha especial Ubicados en la tercera posición De la cartelera Pero que van a ir subiendo Poco a poco Como ya se ha demostrado El caso de Shocker Por ejemplo El canal de El Halcón Negro ¡Sacrisa Baja! ¡Sacrisa Baja! ¡Sacrisa Baja! ¡Sacrisa Baja! ¿Tú? ¡Sacrisa Baja! ¡Sacrisa Baja! ¡Sacrisa Baja!